La magia llegará y estoy a punto de lograr lo que siempre anhelé realizar. Llegó el momento de oír mi nombre y de escuchar sus ovaciones. Este es el momento de pisar fuerte y triunfar. Es el momento de llegar a lo más alto del cielo y tocar nuestros sueños. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento.